... Raymond Morales, esta potranca Drill Dancer va a su cuarta presentación. Tiene tres salidas, dos victorias y un segundo. Y ese segundo fue en el clásico Versed Jet, detrás de Chisa Bullet. Aquí te acompaña tu asistente, Christopher Rojas. Raymond, hasta ahora el saldo de las actuaciones de esta potranca, ¿qué te parece? Pues mira, es lo que nosotros esperábamos de ella. Es una ayuda que se trabajó con mucha calma con ella para debutarla. Se tomó el máximo tiempo que se le pudo dar para debutarle y cumplió con las expectativas que tenía donde ella. Ese segundo detrás de Chisa Bullet, ¿qué sabor te dejó? Bueno, obviamente nosotros queríamos ganar esa carrera. Pero estábamos conscientes de que Chisa Bullet estaba más en carrera que nada de nosotros. Esta es una buena potranca, pero era su segunda salida y enfrentándose a la mejor de la división. Yo entiendo que fue una buena carrera y tuvo su inconveniente en esa carrera. Y a pesar de eso, cuando corrió de nuevo su primera milla, demostró que todavía tiene mucha calidad. Y eso esperamos ahora, enfrentarnos de nuevo contra la campeona. A esa primera milla precisamente voy. Ella hace esa primera carrera en larga en su tercera presentación. Y ganó cómoda, sin ningún tipo de problema. ¿Cómo asimiló ese esfuerzo? Mira, esto es una Iguayó que siempre se le ha pedido mucho. Este Iguayó debutó a 1.400 metros. Se le ha pedido a 1.400 metros y ganó. Luego de esa carrera se enfrenta con Chisa Bullet en el clásico. Perdimos, llevamos segundo a un cuerpo y medio. Y a su tercera carrera ya la pusimos a milla. Ganó muy bien. A que una Iguayó se le ha pedido mucho, pero ella ha respondido. Y eso esperamos en este clásico de nuevo. Pasado sábado, la Mimos Briciar lo hizo muy bien esta potranca. Mira, el Briciar fue, yo diría que es un Briciar muy bueno. Una Iguayó que después de su última carrera, después de la milla, ella tuvo unos inconvenientes. Ella perdió 12 días de trabajo por un problema de un casco. Y se tuvo que bregar arduamente. Dineramente, ella tenía que ir todos los días a la clínica hasta poder curarle el casco. Y la llevaba un poquito ajoradita para poder Briciarle. Es lo único que yo le veo en contra de esta Iguayó en el clásico. Porque aparte de eso, yo entiendo que tenemos un buen chance de ganarnos a Chisabule. Ya hicimos el intento y por poco hacemos lo que queríamos, que era derrotarla. Y nuevamente vamos con esas intenciones. Sin ánimo de que quizás quieras adelantar estrategia, pero lo más lógico que uno puede esperar de una carrera como esta, yendo solamente cuatro rivales, cuatro participantes, tres rivales para ella, es que haga la carrera contra la principal del evento, que es Chisabule. Pues mira, se supone que es así. Por el punto de partida, nosotros salimos del último número de afuera, y la tenemos ahí adentro. Yo entiendo que deberían ser las instrucciones. Es como todo, el que tiene la última palabra es el dueño, el que manda, depende de lo que diga él, pero entiendo que lo lógico sería ir al lado de Chisabule y hacer la carrera con ella. Basado en lo que ha hecho, es de esperarse un buen papel de esta potranca en el clásico. Es así. Es como te dije anteriormente, ella se ha llevado un poco ajorada para el clásico, por los 12 días que perdió, pero hemos trabajado duro con ella y ella se siente bien. Estamos confiados en que pueda hacer una buena carrera y que pueda derrotar a la Jigua. Éxito, Raymond. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Joey. Suelta a todos. ¡Suscríbete al canal!